Bienvenidos a mi canal, Laura Cepeda. Pues que creen amigas, ahora les tengo la gran sorpresa. Fíjense que me han pedido muchísimo que suba este video y también que lo enseñe a tejer. Vean que bonito está, es un chaleco asimétrico. Ahorita he estado viajando muchísimo, por eso no lo había podido hacer. Pero todas mis amigas que viven en otros países me dicen que es un sufrimiento el estar esperando para tejerlo. Pues entonces se los voy a enseñar a tejer ahora. No quiero perder tiempo, vamos a empezar lo más pronto posible para que lo tejan. Vamos a ver qué fácil. Bueno, miren, para empezar a tejer este chaleco lo vamos a tejer con 400 gramos de estambre de un grueso medio. Yo escogí este que tiene unas florecitas, miren, está muy bonito. Pero debe de ser gruesecito y lo vamos a tejer con los dedos. Recuerden que si no lo pueden tejer con los dedos pueden ocupar su gancho del número 15 o del número 12. Pues empezamos. Vamos a cortar esto y vamos a iniciar. Vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a iniciar tejiendo las cadenitas. Una, así, miren. Deben de ir quedando parejitas y deben de ir quedando grandes porque de regreso tiene que caber nuestro dedo. Así. Vamos a tejer 27 cadenitas. Vamos a tejer una talla 30-32. Si quieren 34-36 van a tejer 30 cadenitas. Vamos a iniciar tejiendo por una manga. Que en este caso es el brazo. Vamos a hacer 27 cadenitas. Y ahorita nos vemos. Bueno, ya terminé de tejer mis 27 cadenitas. Ya les dije, voy a iniciar tejiendo por el brazo. Hacemos una más y empezamos a tejer medio punto. Tenemos este hoyito de arriba y el de abajo. Siempre vamos a tomar el de abajo. Hay que empezar a tejer en la segunda cadena porque la primera cuesta un poquito de trabajo. Vamos a tejer siempre la de atrás hasta que tengamos los 27 medios puntos. Bueno, miren, ya terminé mis 27 medios puntos. Volteamos el tejido. Inmediatamente empezamos a tejer en el primer hoyito. El primer punto vamos a tomar esta y esta hebrita. Y vamos a volver a hacer un medio punto. Y las demás vamos a tomar de este y de esta únicamente la de atrás. Este se llama medio punto de costilla. Vean. Porque va quedando esta costillita. Meten, sacan. Y ya que tienen sus dos hebras, cargan y sacan las dos. ¿Ya vieron? Vamos a tejer esto por tres vueltas. Ya tenemos una y dos. Ahorita vamos a hacer la tercera. Acuérdense, de 27 cadenitas. Bueno, miren, yo ya tengo mis tres vueltas. Voy a tejer mi último punto. Acuérdense que el primero y el último tomamos estas dos partes de la cadena. Si no lo hacemos, nos va a quedar aquí un hoyo muy grande. ¿Sí? Bueno, yo ya tengo mis tres vueltas. Entonces, son 27 puntos. Los vamos a dividir entre tres. Son nueve, nueve y nueve. Vamos a usar estos seguritos para marcarlos. Dos, cuatro, seis, ocho y nueve. Y con el otro, hasta pueden ocupar por colores. Miren, es muy importante que los usen porque si no van a perder la cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Yo ya tengo dividido mi tejido en tres. En tres. Entonces, estos nueve los voy a tejer de uno a uno. Estos nueve, los de en medio, voy a tejer dos y luego uno, dos, uno, dos, uno. Y los siguientes nueve los voy a tejer de uno, uno, uno. Esto es para que mi tejido nada más vaya aumentando en medio y vaya haciendo la forma del chaleco. ¿Sí? Toda la puntada va a ser de costilla y yo les recomiendo que tejan flojito para que tenga una buena caída. Si lo tejen apretado, no les va a quedar bonito su chaleco. Entonces, los primeros nueve los vamos a tejer de uno, uno, uno. Ahí vamos. Tres, cuatro, ¿te ve bien? Cinco, seis, siete, ocho y nueve. Aquí me equivoqué en el segurito. Los otros nueve les vamos a poner, vamos a iniciar tejiendo dos de costillita, pero dos. Uno y dos. En el que sigue va a haber uno, en el que sigue va a haber dos. Y así nos vamos a hacer los nueve de en medio con aumento uno y en el siguiente dos. En un mismo hoyito vas a tejer dos. Uno y en ese mismo tejes otro dos. uno, dos, uno, dos, uno, dos. Y en los últimos nueve vas a tejer uno, uno, uno. Luego, terminando esta vuelta, vas a tejer tres vueltas más de uno, uno, uno. Y nuevamente vas a dividir tu tejido en tres. Pues voy a tejer mis tres vueltas de uno, uno, uno y ahorita nos vemos. Ya terminé mis tres vueltas. Hay mucha gente que tiene duda de que me dice cómo cuentan las tres vueltas. Mire, a partir de este segurito aquí va una, dos y tres vueltas. Si contamos los puntos, tenemos treinta y dos puntos. Entonces vamos a dividir entre tres. Nos quedarían diez, diez y en medio doce. Siempre que le sobre algún punto lo deben de poner en medio. No importa si le sobra un puntito más, un puntito menos. No hay problema. En el tejido con los dedos no es mucha regla que deben de llevar los puntos exactos. Entonces vamos a tejer diez, doce y diez. A lo mejor a alguien le queda otra cuenta, no hay problema. Ustedes cuenten los que les quedan y esos son los que van a dividir entre tres y van a repetir lo mismo. Uno, uno, uno. Los de en medio, dos, uno, dos, uno. Y los finales, uno, uno, uno. Bueno amigos, miren, yo ya repetí esto que les expliqué por seis veces. Mis tres vueltas de costilla, un aumento, tres vueltas, una vuelta con aumento, tres vueltas, una vuelta con aumento. Esto ya lo hice por seis veces. Acuérdense que deben de usar sus seguritos, estos que son muy, muy buenos y son fáciles de conseguir. Donde venden ganchos o agujas, ahí los pueden conseguir. Se llaman marcadores. Entonces yo ya tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esto lo repetí seis veces. Para talla chica, para talla grande, lo vamos a repetir siete veces. ¿Sí? Pues cuando ya hayamos terminado nuestras seis veces, vamos a tejer una vuelta, tejiendo todo el contorno alrededor y me van a dejar de tejer quince puntos. Vamos a tejer todo alrededor hasta que nos queden quince puntos. Ahí nos vamos a detener. Y luego, de regreso otra vez y vamos a dejar quince puntos de este lado. ¿Sí? Pues vamos a empezar. Acuérdense que todo es de puntada de costilla. Y ahorita que llegué yo a dejar mis quince puntos de cada lado, nos vemos otra vez. Ya tejí mis dos vueltas. Retejí para acá, dejé quince puntos y me regresé tejiendo para acá y dejé mis otros quince puntos. Ahora vamos a regresarnos y voy a dejar diez puntos de este lado y me regreso tejiendo y dejo diez de este lado. Esto es para que nuestro chaleco nos vaya quedando más larguito del lado de nuestra cadera. Vamos a tejer otra vez nuestras dos vueltas, dejando diez puntos de cada lado. Miren, yo ya tejí dejando quince, quince, diez y diez. Esto es para alargar más nuestro chaleco. Recuerden que nada, vamos a tejer de aquí para acá, en esta parte. Esta parte de acá y la de acá no la tocamos. Únicamente vamos a trabajar con esto. Ahora vamos a tejer una vuelta de ida y regreso para emparejar, porque miren cómo quedan los escalones. Entonces, para emparejar, vamos a tejer este punto y luego este de arriba, para que vayamos emparejando esto. Cortamos nuestro hilo y lo amarramos aquí. Siempre que corten, hagan una cadenita y jalen. Después estos hilos los vamos a rematar. Con un gancho más delgado los metemos. Acuérdense que vamos a seguir tejiendo de medio punto de costilla. Entonces, ahorita que termine mi vuelta de ida y regreso, regresamos. Ya terminé de tejer mis dos vueltas, ida y regreso. Miren cómo ya no se me ven mis escalones que se veían. Ya se ve parejo. Entonces, ya está largo mi saquito. Entonces, ahora vamos a doblar estas puntas de acá con las de acá. Y entonces, este va a ser nuestro frente y este va a ser nuestra espalda. Vamos a cerrar con medio punto aquí un pedacito. Luego nos venimos tejiendo por este lado medio punto y cerramos este otro pedacito. Para que nos quede aquí el cuello y esto va a ser nuestros hombros. Esta es donde va a salir el brazo y esta es la otra parte de nuestro cuerpo. Ya le agarraron más forma, ¿verdad? Bueno, vamos a cerrar con medio punto. Quiero que vean cómo voy a tomar un punto de este lado y un punto del otro. Y se va a cerrar con el mismo medio punto. Más o menos tienen que calcular el tamaño. Si esto les quedó muy ancho, pues cierrenle seis puntos. Ahí me quedó bien, miren. Entonces, voy a cerrar cinco puntos de este lado y cinco de este. Para que me quede de buen tamaño mi cuello. ¿Sí? Entonces, cuando ahorita que termine de cerrar, nos volvemos a ver. Miren, ya cerré mis cinco puntos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Me vengo tejiendo por uno de los lados del cuello y entonces aquí calculo de este otro lado que me alcance a cerrar otros cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y empiezo a cerrar aquí. Eso es para cerrar los hombros. ¿Sí? Aquí miren este. Recuerden, hay amigas que les va a quedar más chiquito, otras más grande. También depende cómo ustedes aprieten. Yo les aconsejo que ni tan flojo, ni tampoco tan apretado, porque entonces se les va a disparar la talla. Las que tejan muy flojos, se les va a hacer una talla muy, muy grande. Y aquí ya completé para cerrar mis dos hombros. Y me va a faltar este otro lado de cerrar con medio punto. Entonces lo que hago es que voy a cortar aquí, cierro, con una lazadita, y entonces voy a empezar a tejer aquí mi medio punto. Hago un amarre. Miren, siempre que tengan un hilito de amarre, pónganlo así para que lo vayan rematando cuando van tejiendo. Miren, van tejiendo sobre él. Aquí está mi hilito. Y yo voy tejiendo sobre él para que ya se remate. Ya no quede. Cuando termine mi vuelta de medio punto y que ya todo mi cuello tenga este medio punto, entonces vamos a hacer un aumento. Miren, ya tengo mis hombros cerrados y ya tengo mi cuello con medio punto. Ahora vamos a hacer un aumento. En un punto vamos a poner dos medios puntos. Aquí sí ya en esta vuelta ya no vamos a agarrar costilla. Vamos a agarrar las dos partes. Y en la otra, en el otro punto vamos a poner un punto. Entonces un doble, un sencillo por toda la vuelta. Ya terminé mi vuelta de aumentos. Uno doble, uno sencillo. Ahora, al llegar aquí, volteamos nuestro tejido y vamos a empezar a tejer costilla. ¿Por qué lo volteamos? Vamos a dar toda la vuelta así, para que nos quede la misma puntada que nos quedó aquí. Si seguimos tejiendo en redondo nos va a quedar otra puntada. Entonces hacemos toda la vuelta y volvemos a voltear nuestro tejido. Otra vuelta y volvemos a voltear nuestro tejido hasta el tamaño que ustedes deseen que sea su cuello. ¿Alguna les gusta más grande o más chiquito? ¿Sí? Este, pues vamos a empezar y ahorita nos vemos. Pues como ven, ya me quedó. Miren, aquí le hice el cuello un poquito más chiquito. Este lo tiene un poquito más largo. Si no se ponen, miren que raro se ve, pero ya puesto y empone en su cuerpo. Miren qué bonito estambre. Es un estambre que tiene florecitas. Es un estambre nuevo que sacó estambres carina. Pero pues ya terminamos. Espero disfruten su tejido. Si les gustó, denle like a mi video y suscribanse. Nos vemos muy pronto. Gracias.